En esta Navidad, ven y descubre lo que Santa olvidó en Radio Shack, porque tenemos hasta el 40% de descuento en todas nuestras líneas de producto. Ven a la tienda más cercana del 28 al 30 de diciembre. Recuerda que con Credit Shack te lo llevas ya, y con Garantishack tendrás tus equipos asegurados. Las mejores ofertas de temporada solo en Radio Shack, innovando tecnología.